...pa' que está, sur 17 para Brasil. Vamos a septiembre y vamos a comenzar justamente con un partido memorable. Perú-Paraguay, primera fecha de la eliminatoria, el día, el 6 de septiembre de ese año. Y el gol lo marcaba Colorado Gamarra. Pero mejor fue alza bola. Ah, y vamos a ver, el empate de Perú, desde Manolberto Solano atrás, el centro de Carlos Segarra, Tabarelli poco puede hacer, empatada Perú, el apoyo de la gente en ese momento era incondicional. Y le daba vuelta en pocos minutos, Perú al score. ¡Un partido de locos! Ahí está la definición de Andrés Mendoza. Claro que mejor fue el bolo alianza. Claro que sí. Vamos ahora con el gol, el pase de Pizarro, para que aparezca Jorge Soto y el 3 a 1. Se hacía cada vez más importante ese resultado ante Paraguay. Y por supuesto que los goles a favor cuentan, ¿no? Mientras más goles se haga, al final puede determinar algo interesante para Perú a posterior. Farfán cerrada la cuenta, 4-1, ganó Perú en el debut de la eliminatoria. ¿Cómo eligieron bolo alianza, el mejor del año? Lo que pasa es que lo elegimos el 28, qué dignos inocentes. No, 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 alianza bolo fue un partidazo. ¿Ah, sí, no? Sí, fue un partidazo. ¿Ah, sí es convencido? Partidazo, Fe. Así arrancaba la eliminatoria, Gonzalo, con el partido entre Argentina y Chile, con sorpresivo resultado. El Kili González, después de Alessandro, le mete una pelota perfecta. A Pablito Aymar parecía baile de Argentina, pero después Chile, de la mano de Rodrigo Meléndez, iba a conseguir un gran resultado. La cuña, la cuña, ¿no? No, pero Rodrigo Meléndez fue el que le cambió la cara al equipo. Bueno, Lidocevich ponía el 1-2 para Chile, jugando a Argentina, la gente me parece que no aceptaba la selección de Bielsa. Ahí está Pinilla, ¿no? Sí, cuando faltaba poco arranca el bombardero de los Andes número 2, Pinilla, y la definición de Reinaldo Navia. Promete Núñez algún día dejarse el pelo así, igualito, que nadie. Ya no crece. Mientras tanto, en Quito, Ecuador, arrancaba ganándole 2-0 a Venezuela. La sombra, Pinosa. Como en la eliminatoria pasada, ¿no? Ahí está. Sin convencer el equipo del bolillo, pero igual 3 puntos para él. Pinosa, y después llegaría este bonito tanto. Arranca Ulises de la Cruz, y la definición de Tenorio para que Ecuador le gane a Venezuela 2-0. Y ahora nos vamos al partido entre Uruguay y Bolivia. El equipo de Juan Ramón Carrasco fue una aplanadora. Lo pasó por encima, realmente, a Bolivia. A ver, sobre... Forlán marcaba el primero. Descomunal actuación de Uruguay para esa tarde ante Bolivia, ganarle estrepitosamente 5-0. Luego aparecía Chevantón, este espléndido goleador que actúa en el Leche de Italia. Otra vez Chevantón, de tiro libre ante Fernández. Uruguay ganaba 3-0. Era todo ataque, era fútbol total. La selección de Juan Ramón Carrasco, luego Nil, con este misil pie dirigido hacia el fondo del arco de Fernández. Y finalmente Carlos Bueno. El 9, ¿no? Sí, definía. El jugador de Peñarón. De esta forma arrancaba bien Uruguay. La eliminatoria y Colombia. Tengo un sueño. Ahí está el Pacho Maturana, que no es más entrenador del conjunto cafetero. Ahí está el que nunca se pone nervioso. Golazo de Ronaldo. Igualaría a Juan Pablo Ángel. He encontrado la titularidad en el Aston Villa. Y con goles, ¿eh? Y con goles, tiene me parece 9 ya. Y mira Cacá, cómo aparece. Ronaldo hace la finta por la izquierda, saca todas las marcas y Cacá... Impresionante, realmente, el golazo de Cacá. Segundo partido para Perú en Santiago. La selección de Paulo Autori se presentaba ante una selección chilena que venía agrandada tras empatarle a Argentina en Buenos Aires. Y Mauricio Pinilla se eleva por encima de todos y consigue el 1 a 0. Explotaba el Estadio Nacional de Santiago. Bueno, así arrancaba esa noche en Santiago que terminó con la victoria de Chimena por 2 goles a 1. Después, Mendoza empataba transitoriamente. El arquero Tapia que solamente atina a mirar cómo la pelota lo sobrepasa. Y en el segundo tiempo. Parecía que mejoraba todo, ¿no? Así es. Pero otra vez en el gol de la defensiva. Va a llegar el tiro libre y Arturo Norambuena le da el triunfo a Chile. Perú se quedó sin nada. En las manos se regresaba sin puntos de Santiago. Bueno, seguimos en el 9 de septiembre de este año con la presentación ahora de Venezuela, de local ante Argentina. Con una excelente presencia de público para alentar a su selección. Pero la eficacia del equipo de Bielsa se iba a imponer. Aunque no jugó tan bien, yo diría que no jugó bien. Venezuela fue una excelente expresión de fútbol, pero sin gol. El primero, Hernán Crespo el segundo. Ahí está el jugador Crespo, que debe ser uno de los goleadores seguramente de este eliminatorio. Al final, una muy buena jugada personal del Chelito Delegado, ¿no? El Chelito, que se va a jugar su 23. Sí. Ahí estaba entonces la victoria 3 a 0 del equipo de Marcelo Bielsa. Vamos a un día después. Brasil sufría, ¿no? Sí. Este partido fue en Manaos, si no mal recuerdo. Y Brasil iba a ganar Ecuador 1 a 0 con este... ¿Es gol de Ronaldinho a 8 o es autogol? No, es autogol de Reasco. Pero bueno, Ronaldinho a 8 está en la jugada. Brasil ganó sin convencer 1 a 0 a Ecuador. Y por su parte, Paraguay... Partidazo fue este. Revertía la situación de la primera fecha. Había perdido con Perú 4 a 1, pero le metió 4 a 1 a la selección charrúa, que arrancaba ganando con este golazo otra vez. Chevantón. Chevantón. Fue uno de los goleadores de la eliminatoria. Así es. Después va a aparecer el otro goleador. Cardoso, ¿no? Ese maestro de gol, ¿no? José Saturnino Cardoso. Maestro, ¿no? Puede ser que vaya a jugar a Boca. ¿Qué sería, no? Se está ofreciendo ellos en papel regalo otro tanto para Paraguay. La pelota parada siempre es fuerte, ¿no? Así es. Aparecía ahí Carlos Humberto Paredes. Y otra vez Uruguay que se desnudaba en el fondo con una muy mala actuación atrás. No podía reguero y aparecía otra vez este señor del gol. El de Bonitas Mania, ¿no? El metal. Celebra así, de esa forma, Cardoso. Y otra vez, pero en esta oportunidad bastante más cómodo. Ya estaba justo Villar en el arco de Paraguay. Y en el otro partido de esta jornada número 2 de la eliminatoria, el 10 de septiembre, Bolivia... Le metió 4 a Colombia, que no sumaba punto alguno. Sí, una diabólica actuación de Colombia aquella vez que no atinó a nada. Córdoba estaba muy cerca del retiro. Otra vez Botero, que fue la estrella de esa tarde, Joaquín Botero. Muchos descartan a Bolivia, pero mientras siga ganando en La Paz va a ser complicado, Eric. Y que el equipo de Nelson Acosta lo goleó al de El Pacho Maturana. Acosta ha aceptado dirigir la selección SU-23 de Bolivia, ¿no? Y esa actuación le valió a... Bueno, decidió, en todo caso, lo sacó del equipo a Óscar Córdoba para el siguiente partido. El chorriano Palacio seguía metiendo goles con el Atlas. Se hizo 1 al Irapuato. Los penales eran para el chorri. Y después ante San Luis. Mejor hecho San Luis. Ante, justamente, el Atlas iba a aparecer Roberto Silva. Este partido ya era para Liguillas, si mal no recuerdan. Aquí vemos la definición de Roberto Silva. Y seguimos ahora con Ciencial Universidad Católica. Rodrigo Saraz. Y va a ser una pieza importante en aquel partido, aunque Cártice llevaba todos los aplausos, marcando el primero. Octavo de final de la Copa Sudamericana. Ahí arrancaba Cienciano el día 25 de septiembre. Y ahora el pase en profundidad de García. Vas a alargar intenta. Y Álvarez, ¿no? Y va a fichar por Cienciano. Excelente juega. Luego... Acá 7. El cabezazo de Acá 7. 3 a 0. Y al final, Paolo Maldonado. El cuarto, con pelota parada. Había que ir a Chile. La clasificación estaba asegurada. Así se terminaba, entonces, el mes de septiembre, para entrar al último trimestre del año que resultó fabuloso para el Perú. ¿Cómo marcha el fonoboto? Antes de entrar a la última etapa de este anuario 2003, ¿cómo marcha el fonoboto rápidamente? Cienciano... ¿Qué dice? ¿Merece clasificar la Copa Libertadores 2004? Y la gente dice que sí. 86% contra el 14% que está en desacuerdo. Aunque... De manera abrumada. La opinión es una cosa y creo que lo que debería darse es otra. En todo caso, justamente creo que Suyana, Bolo y Bois van a pelear esta opción. Cienciano creo que no está en esa colada. No lo parece por lo menos. Aparentemente Bois no va a jugar el campeonato, Eric, este cuadrangular que lo está imponiendo la federación a manera de invitación. Dice, si a uno lo invitan, y uno quiere ir, va. Si no quiere, no va. Y esa ha sido un poco la explicación. Mañana hay directorio en la Federación Peruana de Fútbol y de esta forma quedará definido esto de la impugnación que ha hecho la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional para que no se juegue el cuadrangular. ¿Terminamos el año o no terminamos el año? ¡Gracias!